Y ante ocho operativos ejecutados del 8 al 10 de enero del presente año, ha logrado dar un duro golpe al narcotráfico secuestrando 100 kilos con 170 gramos de droga. Asimismo se ha secuestrado cuatro tabletas de éxtasis, cinco láminas de LCD, cinco celulares. Este trabajo nos ha permitido aprender a 12 personas vinculadas a actividades ilícitas de narcotráfico. Asimismo se ha secuestrado 4.024 libras entre hoja de coca boliviana y peruana que estaba transitando por nuestro territorio nacional de manera ilegal. Y fruto de este trabajo se ha afectado al patrimonio del narcotráfico en 267.200 dólares. Viceministro, 12 personas aprendidas, estas ya son remitidas para que puedan también ser sancionadas. Estas 12 personas están a la espera de sus medidas cautelares, narcotráfico. Ha aprendido a estos sujetos quienes estaban en posición de sustancias controladas. Los operativos fueron ejecutados en diferentes partes del Departamento de La Paz y también se han aprendido ciudadanos de diferentes nacionalidades entre bolivianos y peruanos.